Estratégicos para el TEC Vi crecer a su familia A los cuales lo sentí como parte de mi familia Siempre recordaré a Eliseo como un gran compañero y amigo Eliseo conocía el TEC con la palma de su mano Yo me atrevería a decir que era el iconista del TEC Eliseo estuvo 25 años codo a codo con Rafael Rangel Y yo creo que se complementaban de maravilla Rafael era un soñador Y Eliseo tenía los pies sobre la tierra Yo veía como si hablaban solo con el mirado Sin duda Eliseo dejó unas finanzas muy sanas Y varias generadoras de recursos para apoyar muchos de los sueños del TEC Que lo marcaron como son las becas al talento Y muy bellas obras y edificios como inclusive es el Zaprago León Si mira Eliseo se nos adelantó en el camino Pero su legado, su agudeza mental, su perseverancia y su pensamiento Hoy están más vivos que nunca a través de sus obras y los legados Tanto en el TEC como mencionas Pero también Eliseo tenía una vena social de apoyo a su comunidad Que la disfrutaba mucho y en donde participó muy activamente y más en sus últimos días Sin duda Eliseo su historia está escrita y pregurada por siempre Un hombre que vivió con la cultura de la meritocracia Un hombre orientado a resultados Un hombre efectivo Un hombre que supo trabajar en equipo Pero también a lo que yo le admiro mucho Que nunca, nunca hizo un lado lo que es más importante para todos nosotros La familia Estuvimos desde muchos años atrás Siempre participando en varias organizaciones de la sociedad civil Con ese compromiso que venía de pagarle lo que yo le llamo la hipoteca social a la sociedad Lo más importante no es el signo de pesos Es la pasión, la entrega Para transformar vidas en diferentes lugares que estemos en la institución Y lo que distinguió era, como muchos de nosotros El amor, la pasión por el tema Un ser humano no muere cuando nos enterramos Un ser humano muere cuando dejamos de recuperar Eliseo no muerto Vive porque, repito, aunque físicamente no esté Su forma de ser, su manera de actuar Su filosofía de vida Pues sigue plasmada en muchos de nosotros Especialmente en su familia Una gran cualidad que yo siempre le reconozco Es esa capacidad de ejecutar El seguimiento de agarrarlo, no soltarlo Hasta terminar Estar con la institución Le debemos agradecer Y obviamente es algo que su familia se debe sentir muy orgulloso Contrató gente muy buena para la institución Tenía un olfato para la gente Yo creo que su obligado tiene que ver mucho con el fortalecimiento Comunicante del patrimonio de la institución Un gran fondo con el cual la institución se volvió sana financieramente Un crecimiento enorme Como le tocó él en la época de expansión el tecnológico Donde había que desarrollar campos nuevos Había que adquirir equipamiento Había que contratar profesores con grados académicos O sea, que incluso a la investigación Pues él era muy cercano a su familia Quería mucho a su familia Vamos a extrañar Ustedes van a extrañar mucho la presencia De su papá, de su esposo Nosotros también nos vamos a extrañar Es que el ingeniero Vázquez era una persona muy meticulosa Para todo lo que él hacía en su vida personal En su vida profesional Y en su vida como vice-rector de administración y finanzas de Utepe Tuvo un gran éxito en la reestructuración de los sorteos Utepe Fue una persona que se involucró con su comunidad Que tuvo una responsabilidad social Que le gustaba mucho en la política Aunque no demostraba afinidad hacia un partido u otro Pues el legado que nos deja es un legado de productividad De honestidad Escuela de graduados en política pública El tecnilenio también fue una institución que nace deseo En el tiempo a personas como él Se encargan de que asentarlo, agigantarlo ante la comunidad Y consolidarlo como una persona que tuvo un impacto importante en la comunidad Y en la cual ellos seguramente se han sentido muy obvios Es una persona muy brillante en su actividad profesional Tenía muy claro lo que él quería Y también lo que quería la institución Y esa concentración Y ese entusiasmo, ese liderazgo Fue muy característico de él Para hacer que otros programas crecieron Y siempre me refiero a la manera como el liceo Juntaba gente Hacía las exposiciones Y finalmente tenía recursos Que hacía el posible Que se estudiaban los proyectos que existían en él Yo conozco muchos jóvenes Que trabajaron con él Y deja huella en ellos Y de seguro Mucho de lo que hagan estos jóvenes Que va a ser producto De lo que le prendieron el liceo Pero por otro lado Deben estar muy agradecidos De lo que De lo mucho que dio el liceo A ustedes A los hijos Y a Norman ¡Aplausos! ¡Aplausos!